¡Suscríbete al canal! Un tweak, es más que todo un tema también En el cual como poder poner estas figuras Como ven, esta pantalla Es el logo de Apple Como poder ponerlo en el iPhone Es muy simple Nos vamos a Cydia Una vez que ya cargue Cydia Nos vamos a ir a buscar Y en buscar Vamos a poner la aplicación Apples Acá como lo tengo instalado Apples Este de acá Que es de la repo de ModMy ModMy.com De esa repo lo vamos a descargar Y si no tienes La aplicación El tweet Winterboard En esa Al momento de descargar Ese tema También se descarga Lo que es Winterboard Así que no te preocupes Una vez que ya descargamos esto Nos vamos nuevamente a Cydia Y en Cydia Y en Cydia vamos a descargar Display Recorder Acá Esta la tengo yo instalada Si no me equivoco De la repo de Hack Your iPhone Vamos a esperar que cargue Vamos a ver Exacto La tengo instalada de ahí Y nos vamos Vamos a salir de Cydia Una vez que ya Tenemos todo ese paso Lo que vamos a hacer es Irnos a Winterboard Irnos a temas Y se nos va a instalar Esta opción que está acá marcada La de God of Music Damos en esa opción Y podemos cambiar Estas opciones de acá Estos colores Salimos Hacemos un respring Vamos a esperar Que termine de cargar Estoy haciendo ahorita En un iPhone 5 Como ven Ya salde de color amarillo Por lo que yo le he puesto Pero lo que nos falta hacer es Irnos A Display Recorder Irnos A Setting Y acá Nosotros vamos a poder Cambiarle El tamaño Vamos a ver Acá Podemos ponerlo Más largo Más grande O más chico Una vez que ya tenemos Esas opciones Marcado todo eso Simplemente salimos Siempre es recomendable Que descarguen Si o si Display Recorder Ya Para que le funcione eso Como ven Yo lo veo Muy Pero muy espectacular Hacer esto No sé si Otros dispositivos Me refiero a Que no sean Apple Podrán hacer esto Pero Una combinación De Agua Board Con Con todo esto Es increíble Es espectacular Si les gustó el video No se olviden de darle Like en la manito arriba Cualquier comentario Cualquier duda No se olviden de Dejarnos Abajo Escribirnos Y de todas maneras En la descripción del video Les voy a estar dejando Lo que es El nombre del tweet Los pasos a seguir Y las repos De cuales se va a descargar Muchas gracias Hasta luego